Bien, a esta hora hay actividad presidencial, nos vamos al Palacio de Miraflores, veamos. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora en efecto desde el Palacio de Miraflores y es que en breves minutos tendrá lugar en el Salón Boyacá del Palacio de Gobierno el lanzamiento del despliegue nacional para la consulta pública hacia la transformación de las leyes del Poder Popular actividad que estará presidida por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro hay que destacar que el pasado 20 de octubre desde el Estado Lara en la comuna del Maizal a propósito de... Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela solicitó cumplir dos tareas inmediatas, primero revisar las leyes del Poder Popular y hacer una evaluación profunda de las políticas públicas del Estado para apoyar más a los comuneros en esta oportunidad ingresa al Salón Boyacá del Palacio de Gobierno saluda a quienes están presentes, lo acompaña el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional así como también el vicepresidente sectorial para la planificación, Ricardo Menéndez el ministro del Poder Popular para las comunas y movimientos sociales, Jorge Arriaz así como también el vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial, Mervyn Maldonado encabezan también en este salón, están presentes quienes conforman esta importante comisión para la transformación de las leyes del Poder Popular que vienen trabajando desde el Parlamento Venezolano comisión que está presidida por la diputada Blanca Ecaup y como vicepresidente Pedro Infante también los comuneros de todo el territorio nacional, una representación recordemos que en el país, en Venezuela existen 3.600 comunas y más de 49.000 consejos comunales ha llamado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a esta transformación hay que destacar que desde la llegada del líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez el pueblo se hizo protagonista de las grandes transformaciones asumiendo un papel de liderazgo en los distintos escenarios más poder al pueblo y comuna o nada son las frases célebres del comandante supremo y eterno Hugo Chávez una importante reunión que se estará realizando para este lanzamiento acá desde el salón Boyacá del Palacio de Miraflores en esta nueva etapa de las 3R.net donde se busca profundizar el socialismo en lo territorial rumbo al 2030 el presidente Nicolás Maduro también encargó al ministro del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales a una revisión integral de todas las leyes del Poder Popular y a las invitadas, queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, camaradas, camarados diputados y diputadas líderes y lideresas del Poder Comunal ministros, ministras ministros, señor presidente de la Asamblea Nacional compañero Jorge Rodríguez compañera Blanca Ecao, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular compañero Pedro Infante camaradas, todos presentes ministro Jorge Riaza ministro del Poder Popular para las comunas en los movimientos sociales compañero Juan Carlos Alemán presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular Blanca Ecao, presidente de la Comisión Especial para la Transformación de las Leyes del Poder Ley y Poder Popular y presidente de la Comisión Permanente del Desarrollo de la Comuna Ricardo Molina presidente de la Comisión Permanente del Ecosocialismo camarada Ricardo Carlos Mogollón segundo vicepresidente de la Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas Nancy Asencio segunda vicepresidente de la Comisión Permanente del Ecosocialismo también está Liliana González presidente de la Subcomisión para el Desarrollo de la Formación en Valores para el Socialismo y la Participación Comunal Liliana, camarada Juan Carlos Sierra presidente de la Subcomisión de Economía Comunal Willy Medina el Willy presidente de la Subcomisión para el Desarrollo del Estado Comunal Gabriela Peña presidente de la Subcomisión del Poder Popular Jurami Quintero presidente de la Subcomisión de Protección Social Misiones y Grandes Misiones Erick Goicochea está por ahí atrás integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral Alexander Hill secretario de la Comisión y Julio Chávez integrante de la Comisión de Desarrollo de Comunas entre los diputados y diputadas presentes bueno y todos los compañeros del Poder Popular no sé si están todos aquí en la lista porque la lista la veo corta nueve invitados ahí aquí no sé si estarán todos protocolos protoloco Jesús Alberto García del Ídice vocero de la Comunidad Socialista Altos del Ídice mis vecinos y mis vecinas saludos desde aquí estamos en el Salón Boyacá hermoso Salón Boyacá que fue recuperado embellecido y que hace dos semanas reestrenamos con la presencia del presidente de Colombia Gustavo Petro aquí mismo tuvimos un largo almuerzo reunión o una larga reunión almuerzo aquí más de tres horas tuvimos presidente Gustavo Petro presidente Nicolás Maduro los equipos de trabajo largo aquí y ahora la segunda actividad que hacemos en este reestrenado Salón Boyacá es esta actividad con el poder comunal el poder popular Bárbara Mariela Martínez vocera de la comuna el panal 2021 mis vecinos el 23 de enero comuna o nada estuvimos hace poco también Ana María Carrera vocera de la comuna Unidos por el gigante de Ocumara del Tuy Ana Mac que dije yo Carrera ¿verdad? y es Cabrera Cabrera Aura Aguilera vocera de la comuna José Félix Rivas de Antímano comuna o nada Aura Lekna Serrano Páez vocera de la comuna socialista Simón Bolívar 23 de enero comuna o nada Marta Berroterán vocera de la comuna socialista Guaycamacuto gran cacique Guaycamacuto allá en Macuto La Guaira Keila Ramírez vocera de la comuna Aguerrido Tamanaco Petare Norte saludos a la gente de Petare bendiciones a la gente de Petare Grisel Ramírez Rada vocera de la comuna Ñaplácida de Cuba así es Andris dice aquí Andris Andris ¿quién te puso ese nombre? nombre con caché vale con estilo Andris 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 Gabriel Fruto Amarales tienes nombre como de de escritor ¿verdad? Andris Gabriel Fruto Amarales escritor Brasilero Amarales vocero de la comuna Robert Serra en Guarena ¿correcto? ¿no faltó nadie? bueno estamos completo mi saludo para nosotros esta jornada de trabajo y las jornadas que vienen a partir de esta tiene una gran importancia porque se trata de un proceso necesario de adaptación y renovación de las leyes adaptadas a la realidad de las leyes adaptadas al cambio de los tiempos a los retos de los tiempos para nosotros es vital la construcción de la democracia protagónica nuestra democracia yo lo decía ayer en una reunión que tuvimos con el buro político y es algo muy importante sobre todo para los más jóvenes los jóvenes jovencitos alemán como Pedro los jóvenes jovencitos como Jesús nosotros venimos de un proceso que fue una ruptura histórica nuestro proceso es un proceso revolucionario de raíz de origen nuestro proceso no es simplemente un proceso progresista de reformas de cambios en general positivos nuestro proceso es una revolución es la revolución del siglo XXI es una revolución desde nuestras raíces históricas desde nuestros orígenes históricos y fue una ruptura total de nuestro pueblo con el modelo democrático burgués cogollérico elitista de la democracia representativa falsa que le roba la soberanía al pueblo en Venezuela bueno surgió un proyecto revolucionario el movimiento bolivariano revolucionario 200 con el proyecto nacional Simón Bolívar y la idea de la democracia directa la democracia bolivariana la democracia popular desde temprano desde temprano surgió aquí tengo el libro azul del año 1990 escrito por el comandante Chávez y ya en el libro azul Jorge Rodríguez señor presidente de la asamblea nacional compañera blanca de caos ya en el libro azul ya en el libro azul el comandante Chávez hablaba de las tres raíces ya en el libro azul el comandante Chávez en 1990 algunos de ustedes no habían nacido ya en el libro azul el comandante Chávez hablaba de la democracia popular de la democracia directa este es nuestro proyecto el proyecto nacional Simón Bolívar aquí lo pueden ver proyecto nacional Simón Bolívar Riaza Menéndez el proyecto dice Chávez en 1990 el proyecto está concebido como una serie encadenada de situaciones dentro de un proceso evolutivo de signo profundamente transformador y hablaba de una crisis estructural del modelo de democracia burguesa democracia limitada democracia de minorías democracia representativa esa democracia falsa que más que democracia era un sistema de dominación un sistema de hegemonismo burgués oligárquico esta crisis estructural se refleja a diario en todos los hornes de nivel fenoménico de la situación en lo social económico político militar religioso moral ambiental tecnológico la estrategia de transformación del proyecto debe por tanto abarcar tanto el nivel fenoménico como el genocituacional enfrentando todos los componentes de la situación vistos de manera integral llamemos ahora objetivo estratégico a la situación futura de la realidad nacional a la que se llegará como resultado del proceso histórico 1990 alemán a la cual se llegará como resultado del proceso histórico de transformación global donde las formas estructurales serán totalmente distintas a la imperante a la situación inicial el objetivo estratégico es la aspiración concebible alcanzable dentro de un horizonte temporal definido el proyecto nacional Simón Bolívar propone la fijación de un horizonte de tiempo máximo de 20 años a partir del comienzo de las acciones transformadoras la situación inicial para que los actores y las acciones se ubiquen en el objetivo estratégico 4 de febrero 1992 4 de febrero 2012 el objetivo estratégico se logró se inició un proceso de transformaciones no reformista revolucionaria cuando decimos revolucionaria es que fueron a la raíz a fundar la república a refundar la república y a construir un nuevo modelo de sociedad lo que llamaban llamarían ustedes los sociólogos un nuevo modelo societario una ruptura no es que quisimos mejorar la democracia burguesa representativa y ponerle un parche por aquí un parche por allá y llegar a un acuerdo con las viejas élites para nosotros formar parte de las élites también no acabamos con todo ese modelo con todas esas élites y empezamos a construir un modelo difícil de construir complejo de construir pero posible de construir posible porque hay quienes dicen que en américa latina es imposible impulsar revoluciones verdaderamente populares antioligárquicas y antiimperialistas y en venezuela hemos demostrado que es posible hacer una revolución popular antioligárquica anticapitalista y antiimperialista y esa es nuestra identidad en los genes la llevamos en los genes que nadie nos confunda a nosotros que nadie se confunda con nosotros ni aquí ni en el mundo nadie se confunda con nosotros y aquí entonces el comandante Chávez en 1990 muchachas muchachos yo voy a volver a publicar este libro Márquez hoy mismo lo voy a publicar el libro azul para que ustedes lo distribuyen en todas las comunas y consejos comunales del país para que ustedes vean de donde viene nuestra filosofía nuestro proyecto nuestras ideas nuestra utopía de donde viene todo todo nuestro concepto de patria Chávez habla de la utopía concreta robinsoniana desarrolla la idea de la utopía concreta robinsoniana frente a las utopías inalcanzables de algunos proyectos de izquierda entre comillas que se planteaban utopías inalcanzables y frustraban a sus militantes en el esfuerzo por lograrlo inalcanzable esta es la utopía concreta de Simón Rodríguez luego habla del modelo de sociedad original y el modo de vida solidario para el momento el modo de vida solidario que se transformó luego en la lucha fuimos encontrando el camino del socialismo para desarrollar el proyecto original del modo de vida solidario luego habla del modelo de sociedad original y sus componentes en el libro azul habla del estado el nuevo estado los nuevos poderes ahí dibuja el poder moral el poder electoral y por qué el poder electoral para que haya una democracia verdadera permanente directa y toma y toma el poder electoral del pensamiento del libertador Simón Bolívar y desarrolla toda la fase del poder electoral del poder moral en el libro azul que es un libro fundamental luego habla y lo titula así en la parte 3 del desarrollo del proyecto nacional de Simón Bolívar Jorge Rodríguez él dice el sistema de gobierno la democracia participativa y protagónica y a uno se le enerva el cuero cuando sabe que desde 1990 nuestro amado fundador y comandante supremo y eterno ya delineó para Venezuela un nuevo modelo de democracia la democracia participativa y protagónica y él decía que no podía quedar solo en participativa sino que tenía que ser protagónica y el pueblo tenía que ser el protagonista en el escenario nacional en el escenario político social cultural educativo económico todo esto es importante reflexionarlo a la luz de la experiencia porque ustedes toda esta democracia directa participativa y protagónica la viven pero tienen que saber de donde viene esto no nos cayó como la lluvia no esto surgió de la tierra como las raíces como surge un árbol fue plantada la idea y aquí entonces el comandante Chávez Jorge Rodríguez lleva el desarrollo el concepto el subtítulo de la democracia popular bolivariana protagonismo y autogobierno para quien le duela que desde Venezuela surgió un proyecto original propio nuestro del pueblo de raíz democrático que luego hicimos constitución en la constitución más democrática de la historia de nuestro país y la mejor y más completa y garantista constitución de toda América Latina y el Caribe la constitución bolivariana de Venezuela es la más completa la más democrática la más garantista aquí la tenemos nuestra orgullosos tenemos que sentirnos y ustedes mujeres orgullosas también deben sentirse mira libro azul y libro azul los libros azules de la trayectoria de la revolución bolivariana y aquí desarrolla todos los conceptos la democracia popular blanquecao bolivariana protagonismo y autogobierno y en parte del desarrollo dice una cosa bellísima casi como un profeta nuestro comandante que extraordinario Hugo Chávez cada tiempo que pasa uno lo admira más lo quiere más y le da gracias a Dios por habernos regalado un hombre un líder un padre como Hugo Rafael Chávez Frías sin lugar a dudas algo extraordinario fuera de cualquier evento histórico en tal sentido dice las comunidades barrios pueblos y ciudades deben contar en el futuro deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno 1990 por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de asuntos internos por sí mismos a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno es decir el pueblo debe contar con canales de información suficientes y órganos de decisión en el interior de su anatomía que le permitan seleccionar sus metas u objetivos corregir el rumbo hacia ellos cuando estuviese desviado y finalmente producir los cambios en su composición interna a medida que estos sean requeridos por los procesos históricos la democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y su sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario libertario y solidario al estado federal zamorano y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad robinsoniano será el nuevo tiempo venezolano bajo el signo del árbol de las tres raíces ya se anuncia con fuerza en el horizonte en el siglo 21 venezolano y latinoamericano naguara pues agarren su gallo muerto pues ah pa que más 1990 y ya anuncia el siglo 21 venezolano por eso digan de venezuela lo que quieran digan de maduro lo que quieran pero venezuela y la revolución sigue su camino de democracia propia originaria robinsoniana zamorana directa popular bolivariana y socialista es nuestro camino hablen lo que quieran hablar nosotros seguimos nuestro camino porque nos lo hemos ganado muchachos muchachas a nosotros nadie nos ha regalado nada ni nunca nadie nos va a regalar nada todo lo que somos todo lo que logramos nos lo ganamos a pulso con coraje valentía entereza fuerza porque ustedes creen que me dan la mano en el mundo porque yo soy chévere porque soy bonito porque me parezco a Bad Bunny yo no me parezco a Bad Bunny aunque canto mejor que él es por el pueblo es por la historia es por la rebeldía nuestra y las victorias nuestras las hemos logrado como las hemos logrado a pulso entonces llegó el momento desde nuestra raíz desde nuestra constitución como extraño yo a Aristóbulo vale porque Aristóbulo fue corredactor de esta constitución y Aristóbulo la defendía así con una naturalidad una chispa como lo extraño es uno de los grandes constructores y defensores de esta constitución en su articulado está la democracia nueva el nuevo modelo que rompió con la democracia antigua avejentada falsa de las minorías con un pasado oprobioso que destruyó a Venezuela saqueó a Venezuela ese pasado oprobioso que algunos pretenden ahora reivindicar en las redes sociales y hacen campañas y pagan campañas cuando este pueblo estaba huérfano en el pasado olvidado y abandonado que hubiera sido de este pueblo con unas lluvias tan desastrosas como las que hemos vivido en esta temporada si estuviera todavía la cuarta república la antigua élite de la oligarquía corrupta de la guanábana es la verdad y la podemos decir nosotros y tenemos que enarbolarla nosotros llevarla adelante nosotros con mucha claridad tenemos un camino hermoso definido en el libro azul bien definido vale y además con coherencia porque todo lo que se definió todos los sueños que movieron a esta generación de bolivarianos de patriotas de revolucionarios todo se hizo realidad ahora las cosas siempre pueden ser mejoradas y nosotros estamos en una nueva época de transición al socialismo la humanidad ha entrado a una nueva época así lo reconoce todo el mundo Ricardo Molina así lo reconoce todo el mundo camarada la humanidad en general está en una nueva época y Venezuela como país ha entrado en una nueva época la revolución bolivariana con su capacidad permanente de revisarse de autocriticarse de renovarse ha entrado en una nueva época ya estamos viviendo una nueva época en la revolución en la patria como tal en el país la nueva época la hemos definido así la nueva época de transición al socialismo rumbo al 2030 hemos puesto una meta 2030 cuando cierra el ciclo bolivariano y ya se abre camino hacia el ciclo mirandino 2050 300 años del nacimiento de nuestro gran Francisco de Miranda 2030 hemos puesto como meta para consolidar los caminos las transformaciones los cambios las renovaciones y hemos esgrimido con fuerza este año las tres R la resistencia permanente heroica y victoriosa de todos y de todas resistencia frente al bloqueo resistencia frente a las sanciones resistencia frente a la mentira resistencia frente a las amenazas imperiales resistencia victoriosa llena de rebeldía resistencia renacimiento renacimiento de la utopía de los ideales de la patria renacimiento de todo lo que tiene que ver con la estructura de la sociedad y la tercera R revolucionar cambiarlo todo renovar las cosas y allí está el eje que yo plantee en el maizal cuando visitamos el maizal el 20 de octubre ya se va a cumplir casi un mes allí estuvimos con nuestro hermano alcalde y líder del maizal de la comuna angelito mi saludo lo hubieran invitado vale que viniera ángel se les olvidó invitarlo ángel hubiera sido bueno que viniera gente de la venezuela más profunda también de lara del táchila de apure de amazonas de bolívar la próxima dice arreaza allá estuvimos en el maizal en una jornada de esas inolvidables pues que uno queda marcado y queda uno pensativo queda uno pensando en lo que hicieron y dijeron los niños las niñas la maestra queda uno pensando en los planteamientos que hizo ángel que hicieron los compañeros allá y como vamos avanzando pero también queda uno pensando en las cosas que están por hacer en todo lo que hay que perfeccionar renovar mejorar todo lo que hay que renovar permanentemente no podemos quedarnos nunca estancados agua que se estanca se empicha y si se empicha no sirve no podemos dejar que la revolución se convierta en agua estancada y menos el poder popular uno de los conceptos fundamentales de aporte al socialismo como teoría universal de la justicia y la igualdad que hizo el comandante Chávez fue la propuesta del socialismo territorial territorializar la democracia empoderar en el territorio al hombre a la mujer a la comunidad al colectivo y miren como hemos avanzado las leyes del poder popular llamadas así aquí hay un compendio como ustedes pueden ver un compendio de las leyes del poder popular que han ido construyendo la nueva arquitectura del nuevo estado el estado de justicia el estado democrático el estado participativo el estado de derecho el estado social venezolano que algunos llaman el estado comunal al final que es el estado social de justicia democrático de derecho compendio de leyes del poder popular aquí están nosotros tenemos que debatir y accionar planes para adaptar y renovar todas las leyes del poder popular que se han creado en revolución y todas las políticas públicas del gobierno y del estado todas las políticas públicas todas 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 en que estamos fallando en el gobierno nacional que no hace el gobierno nacional que debería ser para ser un verdadero gobierno del poder popular que no hacen los ministros y los ministerios que deberían hacer para ser verdaderos ministerios del poder popular que no hacen los gobernadores que no hacen las alcaldías que no hace el poder que no hace el estado porque este pueblo tiene críticas justas y ajustadas a la verdad tenemos que convertirlas en acción yo vengo en este salón voy acá hoy al iniciar estas jornadas de debate y de consulta para la acción a entregarles todo el poder a ustedes todo el poder para que hagamos una revolución dentro de la revolución en función de fortalecer el poder comunal del país de renovar todas las leyes y todas las políticas públicas del poder popular adaptarlas a la realidad adaptarlas a los nuevos sueños aquí está mire compendio de leyes del poder popular Melba Uribe ¿quién es Melba Uribe? una compañera Rosales es estudiosa porque tiene su libro marcado la ley orgánica del poder popular la ley orgánica de planificación pública y popular la ley orgánica de contraloría social miren miren como hemos construido vale hemos construido una arquitectura jurídica institucional ¿ah? quien pensaba en 1990 cuando el comandante Chávez como cual Quijote soñaba las ideas del futuro para Venezuela que íbamos a tener una estructura jurídica revolucionaria única en el mundo Venezuela va dando ejemplo y brillando por el mundo la ley orgánica del sistema económico comunal tan importante el proyecto económico comunal la ley orgánica de las comunas naguara la ley orgánica de los consejos comunales era yo presidente de la asamblea nacional recuerdo cuando aprobamos esas leyes escritas de puño y letra yo lo vi mis ojos lo vieron estos ojos lo vieron yo vi como el comandante Chávez escribía junto a líderes del poder popular en jornadas de trabajo escribía los artículos de esas leyes que después iban al debate a la consulta nacional y después iban a la plenaria a la asamblea nacional para su aprobación la ley de contrataciones públicas tan importante para que el estado no mire para otro lado sino que mire donde tiene que mirar con quien tiene que contratar a quien tiene que contratar que es al poder popular para hacer las obras públicas para comprarle su producto y el resultado de su trabajo cuánto ha costado verdad porque ponen a veces algunos administradores y alguna gente que mira más su bolsillo que el poder popular o miento entonces en la ley de contrataciones públicas tenemos la oportunidad de poner ahí y cerrar los grifos que hay el reglamento de la ley de contrataciones públicas la ley orgánica del consejo federal de gobierno etcétera etcétera aquí está bien completo el compendio y hay muchas más la ley orgánica de los consejos comunales ya lo dije a del 8 para abajo la ley de la jurisdicción de la justicia de paz tanto que hemos insistido en las casas de paz la justicia de paz y tan bueno que es para construir el clima de armonía de convivencia para construir el clima que necesitan los niños las niñas y los jóvenes para levantarse en valores en las comunidades la ley de transferencia de competencia y otras atribuciones del poder popular la ley de comunicación alternativa y popular la ley orgánica del parlamento comunal nacional la ley orgánica de ciudades comunales que está en discusión no se ha aprobado no puede estar aquí bueno pero está en discusión no es ley de la república todavía no puede estar en esta lista en esta lista tienen que estar las leyes existentes y otra lista con las leyes pendientes la ley de las ciudades comunales la ley del parlamento comunal la ley de producción social para vivienda y hábitat fundamental para ir acelerando los pasos de reurbanización reorganización nos obliga el cambio climático a acelerar los pasos de reurbanización de pueblos ciudades barrios comunidades reurbanizar ya hemos avanzado si no hubiéramos avanzado con estas lluvias el desastre sería 20 30 veces peor el doloroso desastre de la pérdida de vidas de pérdida de casas hemos ido con un paso dos pasos tres pasos adelante pero falta mucho por hacer en esa materia la ley de cooperativas etcétera etcétera lo cierto es que este esfuerzo tiene que renovar la utopía concreta este esfuerzo que estamos iniciando hoy renovar la utopía concreta revisar todo el concepto y los compromisos pendientes de la constitución bolivariana del año 99 reformar todas las leyes vinculadas al poder popular todas y redefinir y plantear líneas claras de acción en las políticas públicas en las misiones y grandes misiones es una gran tarea pues yo les diría compañero jorge rodríguez compañera blanca ecao pedro infante juan carlos aleván compañeros y compañeras mervin maldonado vicepresidente del socialismo esta es tu tarea mervin no tienes otra tarea esta es tu tarea compañero vicepresidente de planificación jorge arriaza ministro ricardo molina compañeros todos todas líderes populares voceros de las comunas presentes yo le diría que esta es una de las tareas más importantes prioritarias y centrales de mucho tiempo de mucho tiempo para nosotros yo no quiero que fallemos en esto no quiero que esto arranque con fuerza y luego se frene no quiero que no haya resultados necesitamos buscar resultados y victorias tempranas tempranas y permanentes e incorporar a toda la opinión pública del país como diría Rafael Correa a la opinión pública y a la opinión publicada necesitamos incorporarlos a este debate a estos temas a estas reformas a estos cambios a esta renovación a este revolucionar del poder popular es tiempo de hacerlo es el momento de hacerlo estamos terminando un buen año el año 2022 de recuperación de avance el año 2023 vamos como un cohete en el crecimiento en el desarrollo en la recuperación sobre todo social el año 2023 vamos a poner nuestro acento sobre todo en superar y curar las heridas de la guerra económica y de las sanciones y en seguir avanzando en el crecimiento y expansión de las fuerzas productivas del país y el año 2023 tiene que ser un año de consolidación y expansión del poder comunal de Venezuela del poder popular de Venezuela tiene que ser un año de crecimiento también del poder comunal a la luz de los cambios a la luz de la revolución dentro de la revolución a la luz de la renovación necesaria si algo aprendimos y puedo decir yo si algo aprendí yo de nuestro maestro mayor de nuestro comandante supremo fue que uno se tiene que levantar todos los días preguntándose qué es necesario hacer de nuevo por la patria qué es necesario cambiar de Venezuela hoy lo demás es el pensamiento conservador lo demás es el pensamiento burocrático lo demás es como decía el propio comandante Chávez el minimalismo y el minimalismo y el burocratismo y el conservatismo mata completamente los sueños de los pueblos mata los procesos de cambio ustedes quieren ver la ilusión de cambio de un pueblo muerta sometan al burocratismo al conservatismo al reformismo y las esperanzas de los pueblos se confunden uno ve algunos pueblos terminando por el camino del fascismo de la derecha y dice bueno es porque la izquierda en esos países se equivocó no se convirtió en izquierda transformadora sino se transformó en izquierda conservadora de los derechos de la oligarquía y terminaron incorporándose a la clase política oligárquica de esos países ha sucedido muchas veces en el mundo en Europa prácticamente en Europa la izquierda ha desaparecido porque terminó divorciada de los intereses de los sueños y de la fuerza transformadora de los pueblos así que nosotros no podemos correr por ese camino nuestro camino tiene que ser el cambio permanente la renovación permanente la revolución permanente la revolución permanente es lo que aprendimos el comandante Chávez y yo me levanto todos los días con una sonrisa y con la fuerza de buscar en cada día las transformaciones y los cambios que necesita nuestra patria nuestro pueblo nuestro modelo revolucionario tenemos que construir yo decía ayer un liderazgo transformador renovador vinculado a la gente y no solo se lo digo a los líderes más conocidos a los jefes pues jefes y tengo que reconocer que hay buenos jefes buenas jefas en Venezuela buenos pero buenos honestos trabajadores humildes humildes luchadores tengo que reconocer que tenemos un equipo de alto mando político verdaderamente revolucionario respetable humilde trabajador de a pie lo tenemos y así tenemos miles pero miles de miles millones de jefes jefas líderes lideresas como un gran sistema de fuerza como un gran sistema de liderazgo lo tenemos pero si lo tenemos nosotros tenemos que cuidarlo y la forma de cuidarlo es que ustedes como líderes permanentemente se sometan a la autocrítica a la autoexigencia para mantener la humildad para mantener la conducción colectiva aquí no podemos dejar que surja un modelo individualista egocéntrico caprichoso de líderes que se quieran imponer ni en un barrio ni en una alcaldía ni en una gobernación y menos en la presidencia tenemos que combatir como una guerra contra los antivalores del egocentrismo del caprichismo del individualismo que utiliza la intriga y se quieren imponer eso existe ustedes saben que existe hay que combatirlo con la verdad y hay que combatirlo con el ejemplo y hay que construir un sistema de liderazgo nuevo colectivo democrático profundamente solidario humano vinculado al pueblo que le rinda cuentas al pueblo permanentemente profundo no aéreo lo que decía Bolívar de las repúblicas aéreas Nahuara Jorge que Bolívar hablará de eso las repúblicas aéreas habló Bolívar y nosotros podríamos también decir los liderazgos aéreos el peor ejemplo de todo cuando hablemos de los liderazgos aéreos es la derecha es la oposición los liderazgos de Twitter los liderazgos de Instagram le meten billete al Twitter le meten billete al Instagram le meten billete a las redes sociales y son tremendos líderes de las redes sociales pero no tienen nada que ver con el trabajo del pueblo con la vida del pueblo con el sufrir del pueblo con las esperanzas de la gente liderazgos aéreos individualistas egocéntricos la derecha y nosotros construyendo liderazgos de nuevo tipo en base a los valores a los valores profundos de nuestras raíces así que bueno yo los he invitado para arrancar este proceso para arrancar y definir claramente una ruta cuál es la ruta cuál es la ruta ¿verdad? cuál es la ruta para avanzar en todos los cambios que necesitamos cómo vamos a hacer para consultar tantas leyes cómo vamos a hacer para redactar los nuevos artículos de acuerdo a la visión de ustedes del poder popular cuáles son los elementos principales de esta etapa de los cambios que necesita el Estado y el poder popular para nosotros plasmarlo en las leyes y en las políticas públicas cuáles son los elementos principales tiene el poder no tenemos excusa no podemos excusarnos no tenemos derecho a fallar como su vida misma lo dijo el comandante Chávez como su vida misma nos encomendó el comandante Chávez el socialismo territorial el socialismo comunal y dijo aquella consigna ¿comuna? ¿comuna o nada? sigamos por ese camino pues ¿comuna o nada? gracias bienvenido pues y vamos a arrancar esta jornada dándole la palabra al compañero Jorge Rodríguez y él a su vez se la dará a los compañeros y compañeras que traigan las propuestas compañero Jorge muchas gracias presidente yo creo que el elemento medular de de sus palabras tan contundentes del día de hoy tiene que ver con la democracia de nuevo signo que planteó el comandante Chávez desde los inicios de sus planteamientos teóricos porque sería un signo de profunda mezquindad no reconocer ese aporte fabuloso de Chávez a ese concepto tan etéreo que muchos pensadores venían trabajando respecto a la construcción del socialismo y Chávez planteó el socialismo en lo territorial hay dos elementos fundamentales de ese planteamiento uno el socialismo territorial el socialismo distribuido que permite la atención directa de la población a través de las organizaciones de poder popular que se establece y el segundo es entregarle el poder al pueblo y eso es algo que conforma una situación de permanente dialéctica es decir el poder constituido el poder que está establecido llámese concejales diputados alcaldes gobernadores en continua contradicción aun cuando estén de acuerdo pero hay una contradicción real en cuanto a cómo se distribuye el poder y el planteamiento que siempre ha hecho Chávez y usted también lo refuerza de manera determinante es entregarle directamente el poder al pueblo esos son aportes fundamentales a una nueva manera de ver el socialismo usted el 20 de octubre en la comuna del maizal hizo el planteamiento de la revisión de las leyes del poder popular y sobre todo una revisión que tenga que ver con la adaptación a los nuevos tiempos y al futuro el desarrollo futuro de esas leyes del poder popular para hacerlas más eficientes para hacerlas más expeditas para hacerlas más rápidas hay veces que ahí existen procedimientos relacionados con con trámites que más bien enlentecen los procesos de los consejos comunales y de las comunas y precisamente este es un momento estelar para que podamos sistematizar simplificar adaptar a los nuevos tiempos esas leyes del poder popular en la asamblea nacional de inmediato luego de su planteamiento del 20 de octubre un día después se conformó una comisión especial que está le dimos tanta importancia a ese planteamiento del 20 de octubre que es una comisión que está conformada por los presidentes de cuatro comisiones fundamentales Blanca Ecaut que es la presidenta de la comisión de comunas de consejos comunales de la asamblea preside esta comisión especial Pedro Infante que es el presidente de la comisión de desarrollo social de la asamblea Juan Carlos Alemán que es el presidente de la comisión del poder popular y Ricardo Molina que es el presidente de la comisión de ambiente y ecosocialismo son las comisiones de la asamblea nacional que están directamente relacionadas con el trabajo y el desarrollo del poder popular o sea esa es la comisión especial lo que acabas de nombrar junto con otros diputados Blanca Ecaut Pedro Infante Juan Carlos Alemán Ricardo Molina Rodolfo Crespo Carlos Mogollón Ignacio Asensio correcto Ignacio Asensio es el frente de boxeadoras Nancy Nancy ¿no fue que le metió un derechazo a María Corina? sí ¿ah? ¿ustedes se acuerdan? María Corina salió a agredir a quien fue a Fernando Soto y entonces vino y le jaló el pelo a Nancy y Nancy desde el piso soltó un derechazo ah yo no me he olvidado de eso Nancy ¿tú te olvidaste de eso? no contaba que tú eras yudoka pero parecía boxeadora mami esta es la comisión a un grupo de diputados de esas cuatro comisiones correcto entonces inmediatamente nos dimos la tarea de trabajar conjuntamente con el ministerio de de comunas de del ejecutivo nacional identificamos siete leyes que son como las leyes medulares que pueden trabajarse de inmediato para ir a las consultas y luego ir incorporando como una especie de arborización de este proceso a las otras leyes son tres leyes que usted mencionó ya que están relacionadas con el diseño de la política del poder comunal que son la ley orgánica del poder popular la ley orgánica de los consejos comunales y la ley orgánica de comunas y tres leyes cuatro leyes que están relacionadas con los elementos de la economía comunal del desarrollo de la economía comunal y cómo adaptar esas nuevas leyes esas leyes de la economía comunal cómo adaptarla a los nuevos tiempos de la economía venezolana diversificada que procura la autogestión en materia en materia económica que procura el crecimiento económico no dependiente de la renta esas son las leyes del sistema de economía popular la ley orgánica de planificación pública y popular la ley orgánica de contrariedad social y la ley de contrataciones públicas con esas siete leyes podemos arrancar en el proceso de consulta a los 49.183 consejos comunales que hay en Venezuela a los 3.641 comunas a los movimientos populares que existen en el país e incorporar a los diputados a los concejales a las alcaldías y a las gobernaciones a este proceso para que el llamado poder constituido se incorpore también y respete estos procesos que están por arrancar muchas veces el consejo comunal pierde mucho más tiempo en ir de oficina en oficina en la alcaldía para que le pongan un sello a una determinada solicitud o para que le pongan algún tipo de autorización que precisamente podemos hacerlo mucho más eficiente y mucho más ágil por vía de esta reforma solamente concluir presidente que la asamblea nacional está lista para proceder conjuntamente con el poder popular y con el ministerio de comunas del gobierno nacional a hacer todas las reformas antes de que termine este año 2021 que sea necesaria para estas leyes del poder popular bueno ¿en qué plantea? que hable Blanca ¿no? bueno Blanca de Caut primero gracias presidente de verdad es una nos da muchísima alegría desde esta comisión permanente para el desarrollo de las comunas en primer lugar porque fue creada en este periodo de la semana entregada a intereses transnacionales sino de verdad ser un instrumento de nuestra patria así que para nosotros es muy importante esta convocatoria además en el marco del golpe de Timón 10 años de ese llamado tan importante de nuestro comandante justamente a garantizar el común o nada la radicalización de esa democracia verdadera democracia participativa y protagónica usted nos orientaba y en función de eso hemos iniciado la revisión de garantizar simplificación de los procedimientos contenidos dentro de la ley que es como uno de los objetivos importantes garantizar además que haya armonización de tiempos conceptos categorías entre las distintas leyes fueron hechas en momentos distintos y necesitamos que sea un sistema de leyes porque todavía tenemos hasta contradicciones entre algunas leyes en tiempo y en definiciones de categorías y luego en lo que usted también ha enfatizado hoy que es la profundización del ejercicio de la democracia protagónica como logramos que nuestras leyes de verdad sean instrumentos para la democracia directa para enfrentar más bien cualquier mecanismo de democracia delegada y podamos construir la participativa y protagónica la profundización del poder del pueblo en el ejercicio del autogobierno es otro de los objetivos fundamentales y la actuación colectiva asociativa la recuperación de la asamblea ciudadana como el espacio de la toma de decisiones bueno entonces en función de eso trabajamos todas las leyes que conforman el cuerpo de leyes del poder popular y las que han estado muy vinculadas al desarrollo del poder popular hemos considerado también aportes importantes que hizo la constituyente trabajando el cuerpo de leyes del poder popular y que están incorporándose a esta revisión de allí que bueno la metodología de despliegue cuenta con la brigada 256 de todos nuestros diputados y diputadas en la asamblea y además con todo lo que es el bloque parlamentario de la patria que es en nuestros consejos legislativos en nuestros consejos municipales y todos los voceros y voceras de nuestras comunas el parlamentarismo popular en la calle que es este pueblo que se ha formado a lo largo de estos años de lucha y de creación heroica además usted sugería la constitución de una mesa nacional una mesa nacional que está integrada por los compañeros y compañeras de una experiencia además exitosa que han enfrentado las dificultades y han encontrado y creado caminos para garantizar el funcionamiento de la comuna además de la incorporación de los compañeros y compañeras de los movimientos que forman el congreso de la nueva época el congreso bicentenario ahí está nuestros pueblos indígenas campesinos afrodescendientes nuestros trabajadores y trabajadoras que tienen propuestas importantísimas entonces en esas mesas vamos a iniciar el despliegue también apelando a la tecnología para que la gente pueda hacer sus aportes a través de las distintas plataformas que permiten y con preguntas orientadoras que van a garantizar justamente que nuestro poder popular nos diga dónde están las dificultades de qué manera la ley impide más bien su desarrollo y también cómo imaginamos que la ley permita la profundización de ese estado comunal de esa construcción de la democracia participativa y protagónica hemos estado trabajando ya veníamos revisando varias leyes una de ellas la ley orgánica de consejos comunales era una petición un clamor de nuestro pueblo ya esa está introducida para ir a primera discusión esa reforma y eso nos va a permitir salir al despliegue de inmediato nuestra comisión especial para la primera discusión nuestra comisión especial apenas nuestro presidente de la asamblea jorge rodríguez la instaló inmediatamente tuvimos un encuentro con el ministerio de las comunas y arrancamos su instalación en el 23 de enero mañana estaremos en miranda ya estamos en los territorios los diputados y las diputadas pero a partir de este encuentro con usted tenemos mucho más claro lo que es el este que debemos hacer a nivel nacional correcto muy bien aquí me o sea ya hay un camino que está avanzándose correcto yo he estado conversando con el ministro compañero jorge arriaza que viene recorriendo el país escuchando 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 tomando nota de las propuestas aquí me tiene un mapa de temas asamblea de ciudadanos y ciudadanas la autogestión la cogestión la comunidad organizada la corresponsabilidad del estado comunal las organizaciones de bases del poder popular la planificación participativa el presupuesto participativo el sistema económico comunal el socialismo las instancias del poder popular los consejos comunales las comunas la ciudad comunal el sistema de agregación comunal un conjunto de temas que yo quisiera que el compañero jorge reaza nos dijera en su criterio en base al equipo del estado mayor de las comunas y todo el trabajo que se hace de manera permanente con consejos comunales comunas incansable ahorita estamos en el proceso de renovación de un tercio del liderazgo legítimo de los consejos comunales incansable permanente convocando la asamblea de ciudadanos los que hemos hecho trabajo social toda nuestra vida yo lo decía en la reunión en privado ayer que hemos estado en los barrios toda la vida en los sindicatos en el movimiento estudiantil tres instancias del poder del poder popular del poder social el movimiento estudiantil los movimientos de barrio sobre todo yo los viví intensamente en Caracas todos los movimientos de barrio antes de la revolución y el movimiento sindical siempre sabemos que impulsar la participación es un tema de mucha dificultad la convocatoria la participación la confianza de la gente en su organización las decisiones colectivas pero hay que insistir una y mil veces hay que insistir siempre y siempre hay un motor motor que se mueve el liderazgo el equipo equipo liderazgo motor para mantener a la gente siempre bien informada para mantener a la gente bien consultada y para motivar a veces hay grandes temas que es lo que más le interesa mire que se rompió el colector tal a la gente le interesa que se rompió el tubo de agua principal y no hay agua a la gente le interesa ¿verdad? el clap a la gente le interesa etcétera los temas de mayor interés así es la vida así es la vida y nosotros tenemos que construir nuestra democracia profunda nuestra democracia directa nuestra democracia popular bolivariana y protagónica tenemos que construirla con un esfuerzo tremendo porque el pueblo sea verdaderamente el protagonista allí que el pueblo no se duerma que el pueblo no se duerma porque si el pueblo se duerme vuelven los de antes si el pueblo se duerme vuelven a imponer el sistema de dominación de la democracia burguesa de la democracia representativa donde engañan al pueblo y le dicen entrégame tu poder yo te represento y negocian con la representación y el poder que el pueblo les entrega le roban la soberanía por eso nuestra constitución determinó que la soberanía es intransferible la soberanía popular es intransferible y reside intransferiblemente en el pueblo ah pero es un esfuerzo colectivo es un esfuerzo de multitudes es un esfuerzo de masas es un esfuerzo de pueblo es un esfuerzo que ahora debe retomar nuevo impulso renovándolo tocando donde hay que tocar arreglando lo que hay que arreglar Jorge Arreaza que nos dice adelante compañero muchas gracias presidente buenas tardes Venezuela compañeras compañeros presidente si me permite en el libro la historia documental del 4 de febrero de Cleves Ramírez el profesor Cleves Ramírez ya se avizoraba esto Venezuela necesita romper y hacer estallar esa camisa de fuerza que representa el agotado estado gomezista creando un nuevo estado el estado comunero fíjense utilizaba cuya característica fundamental será el desarrollo de un diseño social mucho más democrático superando por primera vez el modelo de sociedad liberal la democracia liberal generando además generado hace más de 200 años como la más importante consecuencia de la revolución francesa al respecto presidente el comandante Chávez en el golpe de timón hacía referencia a Mesaros a Marx y decía que el indicador el patrón de medición es decir nuestras políticas y decisiones eran las correctas eran si las mismas contribuían a un modo sustancialmente democrático y de autogestión general creo que esta revisión de leyes que es un acto revolucionario que usted ha instruido deben llevarnos a que cada una de estas leyes y las que surjan y el sistema de leyes del poder popular y las otras leyes del ordenamiento jurídico venezolano que deben ser transformadas para que se incorpore el poder popular resulten entonces en un sistema jurídico sustancialmente más democrático y que promueva la autogestión comunal la autogestión general el autogobierno el co-gobierno en este sentido si uno revisa las leyes presidente y hemos dado un buen debate esta mañana pero se da permanentemente en las bases hay leyes que son muy generales que son declaraciones de principio hay otras leyes que son muy complejas hay otras que se contradicen con otras leyes hay leyes como por ejemplo que contemplan las transferencias y los planes anuales de transferencia del Estado al poder popular pero no las hemos llevado adelante no se han ejecutado ha habido falta quizá de voluntad las circunstancias también han conspirado en contra las leyes de financiamiento la banca nacional la banca pública la banca privada hoy el banco bicentenario hay que reconocerlo está haciendo un gran esfuerzo pero y el resto de la banca como paren nuestros comuneros y comuneras para lograr un financiamiento un crédito cuántos trámites referencias garantías le solicitan el modelo de gestión en lo económico el tema de la propiedad que es el gran tema del socialismo a fin de cuenta el tema del valor es el salario cómo se cómo se puede hoy medir el valor del trabajo en una empresa de producción social en una empresa de propiedad social más bien en este momento histórico la opinión del pueblo como usted dijo en el maizal presidente hay que considerarla porque es desde la praxis desde la práctica desde la realidad concreta que nosotros podemos de verdad transformar integralmente la ley cualquiera de ellas no podemos nosotros sentarnos con nuestros asesores nosotros en los aires acondicionados de caracas y decir bueno no esta ley ha fallado en esto ha sido buena en esto no tienen que decirnos nuestros comuneros y comuneras y los que viven en el territorio comunal cuáles han sido los obstáculos que la ley le ha presentado cuáles han sido las barreras que con la ley han podido romper cómo han resuelto cosas de manera distinta a la que dice la ley porque por la vía legal no se puede y ellos le han buscado la vuelta de manera irreverente cómo hacemos de esa solución una norma entonces para que sea compartida cómo emulamos esas experiencias que han salido adelante hay que hacer un mapa de relacionamiento de leyes el compañero Julio Chávez diputado a partir de un trabajo que se hizo en la constituyente recomendaba que las agregásemos todas en un código de leyes del poder popular eso es posible cuánto tiempo nos lleva creo que todo esto debe someterse presidente y esta consulta que hoy comienza por todo el país que va a ser presencial en los territorios comuna por comuna en las 3641 comunas con sus consejos comunales pero también va a ser online ya tenemos listo el dispositivo para que a través de la página del ministerio de las comunas de la asamblea nacional hay un formato por cada ley para que cada comunero para que cada ciudadano que vive en territorio comunal nos dé su opinión y su propuesta sobre la ley la resistencia institucional que existen todavía como la rompemos aquí el ministro Menéndez vicepresidente de planificación bueno tiene propuestas de cómo ir incorporando el poder popular para que sea prioridad para que no nos pase lo que incluso hace poco nos ha pasado presidente por ponerle un ejemplo el tema de los uniformes escolares de toda la capacidad textilera aquí está una compañera de antímano que tienen grandes capacidades bueno necesitábamos unos recursos adelantados para poder poner en buena condición la maquinaria las máquinas de coser las máquinas de corte etcétera pero ese recurso por el bloqueo por las condiciones fue muy difícil obtenerlo finalmente nos dieron parte pero los privados si aguantan la pela de que se les pague más tarde pueden hacer las cosas fiados que difícil es darle un financiamiento a estos compañeros a estas compañeras para que puedan ellos soportar el peso inicial y con un capital poder salir adelante yo creo que hay muchas cosas que revisar muchas cosas que simplificar pero que hay que escucharlos a ellas y a ellos en primer lugar porque solo ellos y ellas podrán darnos las fórmulas presidente para avanzar definitivamente en el socialismo en lo territorial que es el gran aporte del comandante Chávez y el gran aporte que usted está llevando adelante continuando en este momento histórico de la humanidad bueno vamos a a darle la palabra quien levanta la mano el niño Jesús el niño Jesús del alto del ídice adelante pues que hay que cambiar que hay que hacer cual es el planteamiento buenas tardes para todos los camaradas diputados diputadas ministro presidente agradecerle como siempre el espacio que nos da y sobre todo en este tiempo histórico donde no ha sido fácil levantar nuevamente la patria levantar la bandera de nuestra economía y para cada venezolano y cada venezolano es un orgullo que usted sea nuestro presidente y que esté llevando nuestra patria por el buen camino por donde va y que no solamente eso esté en la palestra sino que además le dé el espacio a las comuneras y las comuneras que no hacemos otra cosa sino que trabajar por la construcción del socialismo territorial del siglo XXI pensado visionado por el comandante Chávez imagínese usted tal cual usted lo decía desde 1990 estamos seguros que de mucho antes ¿qué edad tienes tú niño Jesús? yo acabo de cumplir 33 33 años o sea que tú naciste en el 89 88 88 88 ¿qué día? 4 de octubre 4 de octubre eres octubrero entonces tú este libro nació contigo así es presidente porque en esos años 88 89 estaban todas todas estas esperanzas germinando bueno yo te voy a regalar este libro gracias presidente lo voy a poner aquí dedicado a ti porque yo estoy seguro que tú no lo has leído si lo he leído si lo has leído si claro Caracas 15 de noviembre de 2022 para el niño Jesús Jesús de San Nicolás toma pues voy a buscarlo por aquí le entrego este libro pues aquí a la juventud mira para que ustedes lo difundan lo estudien ahí está la esencia y en la esencia está todo lo que hemos hecho sigue hablando pues sigue hablando pues que va bien bueno bueno tal cual comentaba el camarada ministro de raza tuvimos una mañana de debate entre todas mis compañeras todos mis compañeros que están acá presentes y una de las cosas que revisábamos es que justamente estas leyes que vamos a impulsar en todo lo que tiene que ver con su transformación tienen que ser que leyes que procuren una planificación y una acción programática y sistemática entre lo constituyente es decir las leyes tienen que ser una línea que procure que sea mucho más fácil las soluciones en el territorio y que esa obligatoriedad de la relación entre poder constituido y poder constituyente quede signada en esas leyes es decir que no llegue ningún ministro ninguna ministra ningún alcalde ninguna alcaldesa ningún concejal ninguna concejal al territorio de una comuna decir qué hacer sino que primero escucha al pueblo para saber qué es lo que tiene que hacer en el territorio que cualquier diputado que cualquier diputada entienda que en el territorio de una comuna hay un parlamento que también legisla para ese territorio que genera gacetas comunales y que en ese sentido eso debe estar en ley para que nadie se le olvide este pensamiento y esta creación de Hugo Chávez en el territorio y que se entienda pues que la comuna no es cualquier cosa sino es la construcción de lo nuevo justamente en este ámbito de ideas una de las cosas que hemos pensado presidente para no encadenarme aquí porque ya hablo mucho es el asunto de cómo hacer este debate discutíamos nosotros que nosotros los comuneros somos muy apasionados con el tema orgánico o sea del cómo debe funcionar la comuna del cómo debe funcionar el consejo comunal porque es lo que vivimos y hacemos todos los días son muy apasionados somos muy apasionados con el orgánico ¿cómo así cuenta eso? bueno que cuando de repente algún compañero paralamentario o paralamentaria se salta esas mismas reglas esas mismas ordenanzas que nosotros generamos dentro del territorio nos ponemos fúbricos como que no tiene que ser así tiene que ser asado la ley indica tal cosa tenemos que cumplir al pie de la letra entonces son elementos que le ponemos mucha pasión inclusive a veces yo estoy seguro que Legna Ana todos lo han vivido que de repente cuando queremos trascender más allá de la ley inclusive en el tema orgánico nos sentimos a veces atados y justamente pensamos debe haber un cambio debe haber una reforma y tal cual lo decía el ministro Jorge Riaza a veces decimos bueno hermano vamos a hacerlo así no tiene la ley y después vemos como lo metemos en una gaceta comunal y creamos lo nuevo en el territorio y así nos ha tocado y creemos pues que el orgánico debe ser discutido comuna a comuna de la mano de las instancias que existen en cada territorio que son los parlamentos comunales las asambleas de ciudadanos etcétera espacios donde se le dé ese dinamismo al debate desde lo que sentimos la comuna como la vida misma porque ese espacio de construcción orgánica a veces en la asamblea de ciudadanos se pierde presidente porque bueno no todo el mundo en la comunidad entiende lo que significa la creación de lo nuevo entonces este espacio orgánico creemos que debe ser un debate que se dé comuna a comuna de la mano de quienes viven y construyen la comuna día a día otro elemento importante presidente que creemos además puede ser una victoria concreta una victoria temprana es lo que tiene que ver con lo económico y ahí hay múltiples figuras en lo territorial como son las gps las cooperativas los circuitos comunales etcétera pero creemos que no solamente tienen que sentarse estas figuras a debatir lo que tiene que ver con lo económico sino también tienen que sentarse los bancos todas aquellas instituciones que tienen que ver con la economía del país para que aquel proceso de reingeniería que comenzamos una vez diputada Blanca Cauta allá en el Teresa Carreño se convierte en ley hubo un buen debate presidente en el Teresa Carreño hace algunos años ya cuando la camarada diputada era ministra y ahí nos sentamos con los bancos y llegamos a muchos acuerdos lamentablemente algunos no se cumplieron otros sí y creemos que ese debate debe retomarse para que nos podamos liberar las cadenas de esa explosión económica que tiene el poder popular en sus manos y que muchas veces no la puede llevar adelante inclusive no sabemos cuánto pudieran aportar al PIB por ejemplo en las comunas del país creemos que hay comunas potenciales económicas como por ejemplo la comuna el Maizal 2021 el Maizal le cambié el nombre el Panal 2021 o el Maizal que muchos le pudieran aportar a un municipio a un estado al país si se le da la apertura económica que tiene y también está el tema social es la suma de toda la potencialidad pues el socialismo convierte en realidad la potencialidad que tiene el pueblo tiene que ser así son un principio el socialismo debe convertir en realidad toda la potencialidad cultural espiritual social política organizativa y económica lo económico es prioritario es fundamental yo estuve revisando el día que iba saliendo para Egipto ese mismo día estuve como hasta nosotros salimos para Egipto a las 12 de la noche estuvimos hasta las 11 de la noche revisando antes de salir el plan de crecimiento económico 2023 2030 un plan minucioso ustedes saben que a mí me han subestimado mucho y a nosotros nos han subestimado mucho pero nosotros mira tenemos con que y tenemos tremendo equipo si algo tenemos nosotros es un equipo victorioso fuerte con conocimiento ciencia tecnología tenemos un equipo y vamos sumando conocimiento nacional e internacional tenemos grandes asesores mundiales de la economía maduro el bruto maburro esas cosas bueno sigan creyendo ustedes eso pues nosotros vamos mira uniendo conocimiento ciencia y el plan de crecimiento económico yo insistí mucho en el crecimiento de la economía social que hemos llamado la economía de los emprendimientos pero eso está conectado directamente con la inmensa potencialidad de la economía comunal que está apenas por desarrollarse apenas ha despuntado en cosas por aquí en antímano el 23 de enero allá en el maizal son ejemplos a seguir y todavía inclusive allí me decía mi ángel prado todavía pueden crecer muchísimo en hectáreas para producir maíz por ejemplo para industrializarlo para procesarlo es mucho lo que hay que hacer ahora que hay que que hay que unir una cosa que decía Riaza ahorita es fundamental para la economía bueno definir el proyecto y segundo el financiamiento porque un proyecto sin financiamiento es difícil es posible que crezca claro que crece pues nosotros hemos aprendido a hacer mucho con poco y lo que es más bravo aún hemos aprendido a hacer algo con nada de la nada hemos surgido y hemos dado pasos al frente en lo económico este año Venezuela va a ser una de las economías que más va a crecer en el mundo entero Venezuela es la economía de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe este año producto de qué del esfuerzo compartido de la estrategia económica correcta del financiamiento del movimiento comercial de la unión nacional de todas las fuerzas productivas y en ese marco nosotros tenemos que plantearnos qué más podemos hacer en la economía ¿por qué no hemos avanzado más? ¿ah? Jesús ¿por qué no hemos avanzado más? ¿por qué el financiamiento no llega? ¿por qué no se cumplen los acuerdos? ya eso es responsabilidad nuestra responsabilidad del gobierno ¿eh? responsabilidad de la banca pública y no sé si es responsabilidad de la banca privada también porque si hay responsabilidad de la banca privada vamos a sentarlo y a conversar con los banqueros del país mira hay esto hay aquello hay esto pongan la plata porque la plata la tienen y la plata que tienen ellos es plata de todo el país la tienen que poner para el desarrollo nacional ¿ah? quizá más responsabilidad tenga la banca nacional el banco de Venezuela atención presidente del banco de Venezuela póngase las pilas ¿oyó? con el poder comunal yo quiero ver financiamiento a manos llenas para el poder comunal del banco de Venezuela del banco del tesoro del banco bicentenario y de toda la banca y de todos los fondos y yo lo decía ya en el maizal tú puedes citar mañana mismo la vicepresidenta está ahorita de viaje en la haya porque va a defender el derecho de Venezuela su derecho histórico y jurídico sobre el exequivo y fue para allá a representar a Venezuela está en pendiente si estuviera aquí la vicepresidenta pero hay que hacer una reunión inmediata que la encabece el ministro de la presidencia mira esta gente está a pilas ¿ves? yo digo que la vicepresidenta llegó a la haya y ahí está mira la imagen su camisa azul recibiéndole el gobierno de los Países Bajos ahí un representante ahí está nuestro embajador allá el doctor Calixto Ortega y todo el equipo de gobierno pero mañana mismo de inmediato cayendo y corriendo una reunión encabezada por el ministro en la mañana el ministro Jorge Márquez usted me cita a los presidentes del Banco de Venezuela del Banco Bicentenario y del Banco del Tesoro con la presencia del ministro Arriaza ¿verdad? están invitados un grupo de diputados ustedes eligen quienes y están invitados ustedes como del Poder Popular y ustedes me hacen un diagnóstico de por qué hemos fallado en el financiamiento del poder comunal del país de los proyectos económicos de los consejos comunales y de las comunas ¿por qué hemos fallado? ¿qué ha fallado? y ustedes no se me quedan callados no le tengan miedo a nadie no se me quedan callados yo quiero un informe porque vamos a torcer los brazos que haya que torcer y a cortar las cabezas que haya que cortar porque el comunal el poder comunal tiene que ir al frente y estar de primero en todo ¿para qué vivimos? ¿para qué existimos? si no es para construir el proyecto de país ¿y cuál es el proyecto de país? un pueblo empoderado un pueblo feliz un pueblo produciendo un pueblo ejerciendo el poder un pueblo ejerciendo la democracia ese es el proyecto ¿o hay algo superior a eso? ah, Riaza ¿hay algo superior a eso? ah, Ricardo Molina compañero Blanca de Cao ¿hay algo superior al pueblo? ¿hay algo por encima del pueblo? sí solo Dios solo Dios entonces si lo prioritario Jorge Rodríguez es el poder popular hacia allá de mí todos los recursos todas las competencias es cuando les digo por favor escúchenme bien porque yo a veces siento que no me explico completamente yo estoy planteando este proceso para revolucionarlo todo no solamente para hacer una reformita de unas leyes ¡ay reformita! ya aprobadita no para transformarlo todo la tercera R para revolucionar las políticas públicas a Riaza para que se le den y se le transfieran las competencias todas al poder popular y al poder comunal ¿cuándo lo vamos a hacer? cuando tengamos 80 años en el 2050 ¿lo vamos a hacer? es hoy ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿cuándo se va a poner una cartera gruesa para financiar desde la banca pública y desde la banca privada a los proyectos económicos del pueblo en su común en su consejo comunal ¿cuándo se va a hacer? ¿cuándo vamos a tener un poderoso fondo a Riaza? esa es tu responsabilidad cuando vamos a tener un poderoso fondo de financiamiento al desarrollo del poder comunal eso es lo que hay que cambiar chico las políticas públicas las acciones la labor de gobierno y las leyes las leyes adaptarlas y cambiarlas en base a la experiencia que tú estás diciendo Jesús en base a la experiencia de esa experiencia que ustedes viven y que vibran con esa experiencia diaria convertirla ahora en una ley en mejorar la ley pero la labor fundamental nuestra es cambiar las políticas públicas y empezar a actuar de otra forma si seguimos actuando como venimos actuando los resultados seguirán siendo los mismos entonces nos veremos cada año para el Rosario y ya basta de Rosario Rosario es para rezarle a Dios el Rosario en la política no puede ser para repetir que no hemos hecho que no hemos hecho que no hemos hecho porque no lo hemos hecho a Jesús sigue hablando pues no por último presidente decía camarada Mervin que otra de las cosas importantes que creo que tenemos que sentar en una mesa justamente a debatir cada uno de estos elementos son todos los ingredientes del tema social del sistema de protección social del pueblo que a veces sentimos desde las comunas que andan por otro lado con justamente la territorialización en las comunas y los consejos comunales entiéndase bueno todo lo que tiene que ver con la educación con el deporte las casas de alimentación Movimiento Somos Venezuela no decimos que no estén en el territorio porque lo están y bastante que trabajan pero hay que buscar la forma de cómo también entran en este andamia jurídico y aparte de ello le tributan a las políticas de desarrollo del país partiendo desde donde nacen que es la comuna y por último lo que usted hablaba cómo le hablamos a las mayorías a esas mayorías que a veces ven la comuna como bueno la señora de la comuna o el señor del consejo comunal y no es así pues o sea viven en un territorio que es gobernado por una comuna o por un consejo comunal presidente y en ese sentido creemos que esa propuesta digital esta propuesta tecnológica pues revaloriza politiza y suma en un momento que es sumamente importante justamente sumar y traer mucha más gente a esta idea de país que hemos venido construyendo desde hace más de 20 años y que es clave en este momento identificar los nudos también identificar los aciertos ver cuáles han sido las experiencias exitosas en este tiempo y no solamente verlas para darle un trofeo ni mucho menos sino también para evaluar qué los ha frenado qué les ha frenado y cómo pueden avanzar a una nueva etapa a partir de lo que ya han construido es una forma de ver el asunto de comuna a comuna desde lo municipal desde lo nacional pero además cómo avizoramos victorias tempranas en la economía que creemos que es uno de los principales puntos donde podemos generar una victoria temprana como usted lo está diciendo desde el día de mañana en lo orgánico y una cosa súper importante que son los servicios públicos hay muchísimas experiencias de transferencia al poder popular de servicios públicos pero unas por aquí y otras por allá unas exitosas en tal sitio hay que buscar cómo creamos todo un contingente de esas experiencias para que cada vez más se le transfiera el poder a los que saben resolver los problemas que no es nada más y nada menos que el pueblo venezolano como lo ha demostrado en este tiempo histórico de bloqueo pero también de resistencia y victoria presidente eso es todo bueno ese es el niño Jesús pues saludo un aplauso ir de la práctica a la teoría de la teoría a la práctica nosotros nos ayudó a formar un gran maestro llamado Jesús Rivero algunos de ustedes lo conocieron el gran Jesús Rivero se murió muy temprano se nos fue demasiado temprano Jesús Rivero era una especie de Simón Rodríguez era un sabio sabio no dejó herederos de su teoría de su tesis aunque si formó mucha gente uno de los que formó es a Eduardo Piñate el gobernador actual de de Apure y a otros compañeros a Manuel Gutiérrez un gran camarada pero sus tesis están vivas en este poder y él pensaba mucho todo el tema de la teoría de la práctica y del poder popular y de hecho él trajo a Venezuela la metodología de la investigación acción y de eso se trata de la práctica a la teoría de la teoría a la reflexión a la investigación y de ahí a la práctica el gran intelectual colectivo ¿quién es? el pueblo en Venezuela la vanguardia es el pueblo eso siempre lo decía un amigo mío por los sucesos del 11 de abril 12, 13 y 14 decía en Venezuela la vanguardia es el pueblo y el proceso histórico que ha vivido Venezuela así lo ha demostrado y Chávez fue construyendo al pueblo como vanguardia como proceso y había una izquierda rosa que criticaba que Chávez es un caudillo que si Chávez no está se acaba el proceso se acaba el proceso no sabes nada papá estás bien perdido porque Chávez construyó pueblos valores conciencia proyectos Chávez si tenía un proyecto de patria y de patria grande el proceso venezolano se parece yo lo he comparado con el chileno por ejemplo aquí hubo una explosión social 4 de febrero de 89 27 de febrero del 89 27 28 de febrero primero de marzo 2, 3, 4 duró como hasta el 6 el pueblo dijo aquí estoy presente en la historia el pueblo entró a la historia como en un gran escenario entró al pueblo ya basta y el 4 de febrero surgió el movimiento la vanguardia el líder y aquí si surgió un líder aquí en Venezuela si surgió un líder un proyecto una vanguardia revolucionaria a diferencia de Chile donde surgió un pueblo pero lamentablemente el proceso no parió una vanguardia ni parió un líder consecuente revolucionario transformador y se perdió el proceso en Chile y perdieron la constituyente perdieron la constitución y lo están perdiendo todo son procesos muy diferentes en América Latina ha habido procesos y procesos el nuestro es uno nuestro nuestro propio originario pueblo vanguardia líder líder pueblo vanguardia proyecto porque si tenemos proyecto y el proyecto consecuente con el pueblo de a pie con el pueblo humilde con el pueblo rebelde en todas las coyunturas consecuente a cambio de nuestra propia vida sangre sudor y lágrimas ha vivido el proceso bolivariano de Venezuela para salir adelante con esfuerzo propio son cosas análisis que hay que hacer y ustedes tienen que hacer ese análisis en las comunidades son miles millones de líderes y lideresas que hay y ustedes tienen que pensar eso lo piensan como lograr motivar que la gente participe que la gente tenga fe que la gente crea que la gente ponga su esfuerzo a veces esta sociedad tan compleja que vivimos muy compleja que vivimos llena de problemas a la gente pareciera digo yo los teóricos y los estudiosos en la materia y ustedes pueden observar mejor pareciera que los niveles de participación son más elevados mientras el consejo comunal o la comuna es más rural porque la vida es más tranquila porque la vida es más humana porque hay más compartir porque hay más solidaridad porque hay más diálogo humano y mientras más es urbana y citadina el consejo comunal o la comuna más dificultades tiene para convocar la participación y para generar ese diálogo humano más allá del whatsapp y de las redes sociales una convocatoria de la comuna del maizal es boca oído una convocatoria de la comuna del íris y con el whatsapp aló comunidad bueno vale mañana tenemos el problema tal asistan vale bueno el que no asista se le va a poner una multa ¿verdad que es así? entonces todas esas cosas hay que irlas pensando hay que irlas procesando por eso es que recordaba Jesús Rivero porque él pensaba mucho todos estos temas para que nosotros tengamos una democracia verdadera para que nuestro pueblo no se vuelva a dormir más nunca y sea dominado otra vez por otras élites disfrazadas fíjense ustedes yo lo dije ayer fíjense ustedes a a confleis con agua ¿quién es confleis con agua? Carlos Ocarín confleis con agua ahora confleis con agua habla de democracia directa democracia protagónica democracia participativa empoderar al pueblo quiere robarse el discurso de la revolución del bolivaranismo para engañar y pudiera suceder que un confleis con agua o alguien fabricado por el imperialismo venga con un discurso y engaña al pueblo en un momento dado y vuelva a la dominación si el pueblo se duerme será dominado otra vez no podemos dejar que el pueblo se duerma y sea engañado otra vez confleis con agua entonces plantea eso y por debajo dice para privatizarlo todo el proyecto del capitalismo salvaje neoliberal revestido con discurso bolivariano moderno chavista revolucionario así que hay que estar pensando permanentemente correcto por el engaño decía Bolívar por el engaño nos han dominado más que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción y yo diría hoy parafraseando a Bolívar un pueblo ignorante dormido y desmovilizado será instrumento ciego de su propia dominación y de su propia entrega así que es muy importante que el liderazgo sea un liderazgo de alerta de despertar de motivación y todo eso hay que irlo pensando pues aquí me están pidiendo la palabra camarada preséntate presidente en nombre de todos los voceros y voceras que participamos desde temprano en las discusiones y bueno somos también el resultado de lo cotidiano pues realmente agradecidos por la oportunidad creemos que estos tiempos son los tiempos de Chávez imagínense ustedes nosotros en este caso los de Caracas que estamos siendo voceros de Caracas pero también del estado Miranda y los otros comuneros y comuneras que nos están visualizando bueno estar acá sentado con diputados de la república y nada más y nada menos con el mandatario de un país escuchando de la mano pues de comuneros y comuneras lo que realmente se debe revolucionar consideramos nosotros que es medular estos aportes que usted da en el marco de la nueva época el tema de la identidad comunera si nosotros no hacemos consciente el proceso de que el ciudadano comunal y la ciudadana comunal debe ser el nuevo sujeto histórico de cambio usted habla ahorita de las reflexiones históricas y los procesos históricos que ha vivido nuestro proceso bolivariano y el comandante Chávez el 4 de febrero dice de hecho posiblemente hasta vinculado al proceso de la revolución cubana el tema de la lucha armada y el 4 de febrero el comandante Chávez dijo no lo pude hacer esta no es la vía y empieza a reflexionar y empieza a decir yo tengo que hacerlo de manera democrática tengo que hacerlo bajo otras formas bajo otras lógicas comprendiendo que estaba en decadencia el proceso de la democracia esa burguesa en cual usted iniciaba esta conversa de la tarde de hoy y dice no tiene que ser a través de los votos pero no cualquier voto tiene que ser un voto consciente transformador y que el pueblo la gente no solamente haga el ejercicio el desarrollo de la soberanía a través del voto sino que también sea participativo y protagónico y dice juro ante esta moribunda constitución y se lanza todo y allí lo vemos reflejado en este libro azul pero entonces después de allí nosotros también dentro de nuestras reflexiones en nuestras asambleas en nuestra comuna nosotros decíamos ajá el sujeto histórico del cambio en las revoluciones en la revolución rusa el obrero en la revolución china el campesino con Mao ajá y en la revolución bolivariana venezolana en militar bueno si ha existido compañeros y camaradas bueno la unión cívico-militar ha sido un gran aporte afianzada a la revolución bolivariana el presidente Chávez surge de esa composición de esa preconfiguración pero también entonces evaluamos y decíamos ajá en el 2002 y bajaron nos decía Jovindon Ducán y bajaron y bajaron o sea quien fue el pueblo que rescató la revolución bolivariana fue un pueblo que está en la comunidad que está en el barrio que está en el campo que está en el territorio y entonces desde allí nosotros decíamos bueno estudiando cuál va a ser ese sujeto que protagonice reflexiones haga consciente este proceso porque yo sé que el llamado que usted hace no es al cambiar el artículo o hacer el favor para que la compañera o el compañero que esté en la taquilla pueda registrar bien en el consejo comunal no eso puede ser parte de una necesidad de simplificar cosas pero es lo medular lo medular es hacer consciente que la revolución comunal debe ser un proceso irreversible que a nadie le quede duda que el comuno nada de Chávez es el testamento de Hugo Chávez y aquí estamos sus hijos y sus hijas para recordárselo a quien le tengamos que recordar eso y que no es cualquier cosa y que usted asumió ese compromiso porque usted lo recordaba usted decía te lo encomiendo como mi vida o sea nada más y nada menos en ese momento donde el comandante Chávez lo que pasaba por su situación personal o sea él decía voy a dejar a mis hijos voy a dejar a mi patria voy a dejar lo que he soñado bueno yo necesito que el comuno nada no solamente sea esa expresión de eso nada más que escribo que sea una práctica consciente y que sea el futuro de la revolución entonces a partir de ello nosotros decíamos bueno tiene que ser el sujeto comunero el sujeto comunal ajá pero después que lo hacemos consciente después que lo hacemos identidad después que lo hacemos un proceso de reflexión salimos y decimos ajá pero como nos enfrentamos ante el poder del capital como nos enfrentamos al poder que inclusive un ejemplo nuestras producciones comunales nosotros podemos tener con mucha resistencia presidente con mucha dignidad decíamos producir alimento producir ciencia pero también producir dignidad Venezuela produjo dignidad en tiempos de bloqueo y le dijo no nos vamos a doblegar no nos vamos a arrodillar y así crean y bueno y ellos perfilen que a través del bloqueo de las sanciones van a doblegar la moral de este pueblo este pueblo no se doblegó pero también como usted dice hay que ir generando y creo que es parte de estas conversas todo un ordenamiento jurídico que permita verdad toda esa preconfiguración del estado y su funcionamiento su política pública un ejemplo así como se ha trabajado enormemente en la recuperación económica con las zonas especiales también sería muy recomendable nosotros poder desarrollar las zonas exclusivas de producción comunal donde las comunas y los comuneros y comuneros que estamos produciendo con dignidad que muchas veces nos tenemos que enfrentar al metabolismo del capital porque entonces nosotros decimos ajá pero como queremos vender obviamente no queremos dolarizarnos no queremos vendernos en extranjera ajá pero como nos enfrentamos a que no dominamos todo el encadenamiento productivo a que dependemos inclusive desde la tecnología desde la ciencia desde la genética creo que eso le pasa al maizal eso le pasa a la comuna más más o sea rural como también a las de acá a la de la ciudad los urbanos yo creo que usted tuvo la oportunidad en aquel momento en el primer encuentro en el 23 de enero donde bueno una comuna urbana desarrolló todo un proceso de cría de tilapia y cría de cochino y eso lo hicimos con dignidad lo hicimos a pulmón lo hicimos con rifa lo hicimos reuniendo acumulando pero eso pariendo o sea con el incentivo y con la dignidad de decir el modelo de Chávez no va a fracasar mientras nosotros estemos aquí el modelo de Chávez no fracasa porque imagínense si el maizal si el paemal si el togelí se son referencias el pueblo venezolano está diciendo todavía está la esperanza de Chávez así como otras muchas más aprovecho la oportunidad de saludar a ese comunero esa comunera que resiste que cree todavía en el proceso de la revolución bolivariana pero si hay que ordenar cosas y estructurar planes como usted lo mismo muy bien lo decía que asiente o sea en la estructura del estado venezolano que de una vez por todas indique y diga que la comuna no fue un invento al presidente de la república Bolivariana no es el comandante Hugo Chávez sino que es letra viva vigente y valiente y digna de un pueblo muchas gracias bueno amén así sea pues así debe ser ese es el espíritu como se dice ese es el espíritu esa es la idea esa es la fuerza y que productos vamos a buscar un plan nacional de cambios desde los consejos comunales desde el poder comunal un plan cambiar las políticas ustedes me tienen que decir a mi que hay que cambiar ministerio por ministerio instituto por instituto métodos métodos formas de acción y gente inclusive yo siempre he creído en entregarle el poder al pueblo organizado para cambiarlo todo porque una revolución es un cambio permanente una transformación profunda de la sociedad y Venezuela está viviendo una transformación de las más profundas que hayamos vivido en mucho tiempo porque está transformándose la base económica y entonces es momento de construir la nueva base económica diversificada desarrollar las fuerzas productivas cuando yo hablo de desarrollar las fuerzas productivas es desarrollar todas las fuerzas que generen bienes servicios y riquezas y desarrollar una poderosa base productiva comunera comunal popular social socialista poderosa en el campo obrero en el campo industrial tenemos los CPT los consejos productivos de trabajadores ahí están batallando miles de CPT en el sector privado y los CPT en el sector privado son el motor del crecimiento económico que tiene el sector privado hoy por hoy y en el sector público son el motor de la recuperación industrial de las empresas fundamentales del país en manos del Estado en proceso de transformación hacia el socialismo industrial socialismo obrero entonces estamos echando las bases de una base económica nueva desarrollo de todas las fuerzas productivas si todas el plan económico que yo he hecho que estoy haciendo que estamos haciendo incluye el desarrollo y expansión de todas las fuerzas productivas del país todas todas una por una motor por motor agenda económica bolivariana 18 motores completico en su desarrollo pero en esos 18 motores está la base económica productiva comunera y si algo el comandante Chávez en su última etapa visualizó además del poder político del autogobierno del poder social de las misiones y grandes misiones en la comuna en el consejo comunal si algo visualizó es el papel económico en el desarrollo de los proyectos productivos de la comuna de la comunidad de la economía social eso lo visualizó él inclusive toda su arenga del 20 de octubre parte de un proyecto económico que se estaba desarrollando aquí en el norte de Caracas ¿cómo se llama? aquí en el norte ¿vale? están perdidos ustedes ¿vale? no, no no, no, no ¡Consarría! claro pero la parroquia es muy grande la parroquia es recreo de Sabana Grande etcétera es casi Villamonte con producción correcto así que nosotros tenemos que tomar me acaban de regalar esta taza hecha en comuna mira que belleza chica marca comuna hecha en comuna yo de verdad sueño y aspiro y aspiramos nosotros ver a Venezuela próspera pero en la prosperidad de Venezuela ver el crecimiento y la prosperidad de la economía comunal es uno de los centros por eso le digo en la instalación de esta jornada de consultas nosotros no podemos perder tiempo nosotros no podemos fallar nosotros tenemos que buscar cambios de inmediato en diversas dimensiones de la construcción del poder comunal un elemento de esos cambios un elemento muy importante es la estructura jurídica las leyes pero también elementos fundamentales tiene que ver el desarrollo de la economía comunal el financiamiento de la economía comunal el desarrollo y transferencia de los poderes públicos de los servicios públicos de las misiones y grandes misiones si la comuna es el poder es la base de la democracia que estamos esperando construyamos pues construyamos y dejo aquí bien instalado esta jornada de cambio con las tres R del poder comunal del país avancemos con fuerza con fe estamos en el lado correcto de la historia estamos en el camino correcto la democracia verdadera participativa popular protagónica y bolivariana muchas gracias hasta la victoria siempre que Dios los bendiga pues bien así culmina esta jornada de trabajo del presidente de la república Nicolás Maduro en este proceso que ya se abre rumbo a la consulta para la transformación de las leyes del poder popular pero también el fortalecimiento del poder comunal y sobre todo de la nueva economía a partir de la economía comunal estos temas los estaremos desarrollando más adelante en nuestras emisiones por lo pronto le invitamos a seguir siempre conectados con la señal de venezolana de televisión feliz noche con la señal